Nos vamos hasta Panamá para platicarle que día de grande bendición se vivió allá justamente en Tocumen en la República de Panamá pues se llevó a cabo una ceremonia de bautismos. Los coros de la iglesia en Chorrera y San José unieron sus voces para entonar cantos a nuestro Dios minutos antes de esta grande fiesta. En punto de las 5 de la tarde el ministro Jaime Ábrego dio inicio a este magno evento con un servicio de adoración a Dios y el punto de doctrina fue expuesto por el ministro encargado Esteban Santos con el tema el bautismo. El hermano Jaime Ábrego encargado de dictar la protesta a los aspirantes al bautismo levantando sus manos derechas valientemente contestaron con un firme amén a todas las preguntas realizadas por el ministro. Con seguridad en sus corazones bajaron a las aguas del bautismo con la autoridad otorgada por un verdadero apóstol de Dios el diácono evangelista Magdaleno Cubilla efectuó los bautismos uno a uno fue bajando a las aguas bautismales renunciando a sus deseos al mundo finalmente se entregaron al servicio de Dios. La les daba la bienvenida a sus nuevos hermanos con el canto todos fuimos sepultados. Este día será inolvidable para la iglesia de Tocumen en la república de Panamá siendo testigos de los grandes triunfos que se suman para el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!